¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBloceca, llega el vídeo más esperado, más deseado por todos, que es el vídeo en el cual doy mi personal top 10 mejores cartas de Innistrad Midnight Hand, cacería de medianoche en español, es decir, esas cartas en las cuales deberíamos gastar los comodines sí o sí. Y bueno, no en todas, porque no todas van a ser raras o míticas, la verdad es que esta colección tiene un montón de comunes e infrecuentes que son 5 estrellas y bueno, lo vamos a ver, de hecho comenzamos directamente con una carta que realmente me sorprendió y ha sorprendido a todo el mundo y es cómo es posible que saquen una carta que es mejor que el optar, a ver, ha habido muchas cartas mejores que el optar en la historia del juego, pero hacía mucho tiempo que no se lanzaba ninguna de ellas y tenemos como nueva carta, la tenemos aquí delante, el considerar, que es un optar mejorado y diréis, ¿por qué es mejorado? Esto sí es exactamente igual que un optar, es igual por un azul, un instantáneo, pero la ventaja que tiene sobre el optar es que puedes tirar la carta al cementerio y en Magic ya sabéis que las cartas desde el cementerio se pueden jugar, se pueden aprovechar, generan sinergias, etcétera, etcétera. Mientras que el optar hacía lo mismo pero devolviendo la carta a la parte de abajo del mazo o dejándola en la parte de arriba y simplemente por eso esta carta es mejor que el optar en el 99% de los mazos y situaciones que nos podamos encontrar. Top 10 para mí el considerar una común que pongo entre las 10 mejores cartas de Innistrad Midnight Hunt, una auténtica cartaza que vamos a ver jugar seguramente durante el resto de nuestras vidas porque el optar desde que salió se ha jugado en todos los formatos siempre, prácticamente en todos los formatos, desde el que salió, pues el considerar es un poquito mejor, pues por tanto, para siempre. Y este es mi top 10. Vamos a por el top 9 de cartas de Innistrad Midnight Hunt, donde he puesto al Delver of Secrets, Indagador de Secretos. Esta es una reducción de la Innistrad original, es una de las mejores criaturas de la historia. ¿Era común? ¿La han subido a infrecuente? ¿Poco común también llamada? Bueno, de hecho oficialmente se llaman poco comunes, aunque de toda la vida los viejos los llamamos infrecuentes porque antiguamente al principio de Magic se llamaban infrecuentes las poco comunes, así que por eso me oís a veces decirlo. Bueno, el Delver of Secrets, el integrador de secretos, o sea, es una cartaza limitado, es una cartaza en construido, se ha jugado en todos los formatos, estándar, modern, extendido, legacy, vintage, en todos los formatos se juega el Delver of Secrets. ¿Se va a jugar en este estándar? Pues claro que se va a jugar, por uno azul, diréis, pero si son uno, uno. Sí, claro, pero es para llevarlo en un mazo que lleve muchos instantáneos o conjuros y se va a dar la vuelta en el primer turno que esté en juego o al siguiente, se va a dar vuelta muy pronto y cuando se da la vuelta es un, es un, madre mía, ¿por qué me está achazando? Ahí está, no sé qué estoy haciendo con el teclado, porque al darle la vuelta se convierte en un 3-2 vuela, o sea, por un mana azul, un bicho que pega 3 y además vuela. Y muchas veces, a ver, puede que no tengas esa suerte, ¿vale?, de que se dé la vuelta a la primera. ¿Sabéis lo que pasa? Que combina muy bien con cartas como considerar. En respuesta a su habilidad, en el primer turno que está en juego, en el primer mantenimiento que está en juego, puedes lanzar en respuesta a su habilidad un considerar y dejar en el top del mazo un instantáneo o un conjuro y ya le, ya está, ya lo tienes convirtiendo en 3-2 vuela, ¿vale? O sea, es decir, no solamente es, ah, venga, lo que salga, no, no, es que tú te puedes colocar las cartas del top más o menos con algún hechizo manipulador de biblioteca, incluso el primer turno, ya tienes un 3-2 vuela. Lo que ocurre con el, penséis, ah, pues para un mazo agresivo, claro, con muchas criaturas y este, bueno, de primer turno, no, 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 es que es para mazos más bien tirando hacia el control. Llevas un mazo entero de instantáneos o conjuros y tu única criatura, o prácticamente una de las pocas criaturas que lleves, será el Delver of Secrets, que por un lado se llama Indagador de Secretos y por otro lado se llama Aberración Insectoide, todo el mundo se llama Delver of Secrets y punto. Bueno, pues este es mi top 9. Vamos a por el top 8. Adversario podrido. Hay una serie de adversarios, hay uno por cada color, el adversario blanco, el negro, el rojo, el verde, el azul, bueno, os voy a decir una cosa, el blanco no lo he metido en este top 10, pero podría estar perfectamente en este top 10, a lo mejor incluso sustituyendo al adversario podrido, al considerar, al Delver of Secrets, bueno, yo os digo que hay dos adversarios que no he metido, o sea, yo os estoy haciendo un spoiler, hay dos adversarios que no he metido en este top y otros tres que sí, ¿vale? Porque realmente creo que se van a jugar muchísimo. Este adversario podrido realmente es bastante tremendo, bastante tremendo y recuerda un poco al titán negro que salió hace ya muchos años, que se jugó muchísimo en estándar, porque este bicho por 5 es un 3-4 que pone dos tokens, dos-dos cuando entra en juego, ¿vale? La habilidad, a ver, he dicho que cuesta 5, no, cuando realmente cuesta 2, creo que esa versatilidad de, lo puedo jugar por 2 de mana y es un zombie, ojo, para el mazo de zombies, 2-3 toque mortal, que no está nada mal para un mazo de zombies, o bien ya por 5 de mana pone dos tokens, o por 7 de mana, que en un mazo así un poco de control que pueda rampearse, por 7 de mana, por 7 de mana es un 4-5 que pone 4 tokens, dos-dos, es un 5 por 1 por 7 de mana, o un 3 por 1 por 5 de mana. El caso es que es un mucho por 1, o incluso un 1 por 1 en el segundo turno, o sea, es muy versátil, y ojo, su habilidad es cada vez que entra en juego, o sea, lo típico de siempre. Si lo puedo sacar de juego y volver a meter en juego, su habilidad se dispara y puedes pagar ese mana y volver a activar, a pagar ese coste de habilidad disparada que tiene de entrar en juego, ¿no? Entonces al final, esta carta creo que es bastante versátil y bastante poderosa, y versatilidad y poder son cosas muy potentes en Magic, ¿no? Muy útiles, y que le dan mucho valor. Creo que esta carta es una de las mejores cartas de esta colección, y bueno, pues por eso la he puesto por delante, incluso como acabamos de ver del Delver of Secrets, la he puesto en el top 8 de mejores cartas de Innistrad. Y vamos a por el top número 7, top número 7 en el cual, pues bueno, otra adversaria. Otra adversaria, en este caso adversaria sedienta de sangre, que no creo que esté sobrevalorada, creo que realmente es muy buena, y es mítica. Me recuerda mucho, lógicamente, al ladrón de los ricos, que igual era por 2, 1, 2, 2, prisa. Y también era mítico, ¿no? Creo que son muy distintas las dos cartas. El otro es más agresivo y más directo, y este es más versátil en el sentido de, bueno, por 2 es un 2, 2, prisa. Para mazos rojos agresivos siempre va a funcionar. Pero creo que lo que la gente no está dando cuenta, y por lo que la están valorando poco, es que es vampiro. Va a haber mazo de vampiros casi seguro. El mazo de vampiros va a llevar esta carta, y en el turno 2 es un 2, 2, prisa, sin más vampiro. Pero en el turno 5 es un 3, 3, prisa, que te juega de gratis un instantáneo conjuro del cementerio, de coste 3 o menos. Generalmente, la mayoría de instantáneos o conjuros que juegas en todos los mazos agresivos van a ser de coste bajo, o sea, vas a poder jugar de gratis. Y vuelvo a repetir, es como lo de antes, es cada vez que entras en juego, puedes pagar 3 y juegas gratis. Un instantáneo conjuro del mazo, esa ventaja de cartas creo que mola mucho. Y creo que el hecho de ser vampiro la pone bastante arriba. Igual que en el caso anterior, el adversario podrido es zombie, lo cual creo que es un plus, porque casi seguro que va a haber mazo de zombies, casi seguro que va a haber mazo de vampiros. Entonces son cartas que van a ganar bastante, aparte de ser buenas de por sí, ¿vale? Este es el top 8. Vamos... no, este es el top 7. Vamos a por el top número 6, puesto número 6 de Innistrad, donde también he puesto otro adversario, en este caso el adversario verde. Y como os he hecho el spoiler de que he metido 3 de los 5 adversarios en este top, veis que se quedan fuera el blanco, aunque el blanco me encanta también, ¿eh? Podría haberlo puesto en el puesto 9 o 10 también, pero al final se me cayó porque quería poner alguna común, o alguna poco común. Es que si no, al final todos son míticas. Fijaos que estas cartas, estos adversarios son míticos. Uf, va a ser duro, porque son cartas que huelen más a raro que a mítico. Pero bueno, el caso es que el adversario blanco lo he dejado fuera y me gusta mucho porque bufa mucho, dopa mucho a todas tus criaturas. La verdad es que no está mal. Y el adversario azul, que sí, sí creo que es el más flojo de todos, que era el... el que era un espíritu, ¿no? Bueno, este, este por 3 un 4-3 a roya, ¿vale? Ya entra en mazos verdes agresivos, que seguro que lo va a ver. Tiene competencia, la verdad, en el coste de 3 hay muy buenas criaturas verdes, pero bueno, yo creo que puede entrar porque no solamente es un 4-3 a roya por 3 de mana, sino que además es lobo. Creo que puede haber mazo de lobos, delicántropos, cosas por el estilo en este formato. Y rojo-verde o verde-negro, no sé, pero casi seguro que lo va a ver. Hay cartas muy buenas que lo potencian muchísimo, ¿vale? Por otro lado, vamos a hablar del extra, ¿no? Todos estos adversarios, como veis, tienen la posibilidad de pagar un mana extra cuando entran en juego. En este caso, por 5 de mana, yo siempre he dicho, en los casos que hemos comentado antes... ¡Epa! Spoiler. En los casos que he comentado antes del adversario podrido, de la adversaria sabienta de sangre, siempre he dicho el coste total, ¿no? El de pagar 5. Siempre he dicho el coste de pagar 5 porque me parece que es como debe jugarse esta carta. Sí, se puede jugar por su coste base, sin más, pero creo que la idea es pagar el coste base y el extra, ¿no? Entonces voy a decir, el adversario primordial pagando el extra es, por 5 de mana, un 5-4 arroya, que si dices, joder, pues no está mal, por 5 de mana un 5-4 arroya, que convierte una tierra que controles en un lobo 3-3 con prisa, que sigue siendo tierra y, por tanto, puede atacar ese mismo turno. Ojo, que no lo endereza. O sea, si esa tierra la has girado, eso es una pega. Yo creo que es la salvedad que le pongo a esta carta, para que sea 5 estrellas, sería esa. Si sería una carta de 5 estrellas de calidad, si enderezase la tierra y el lobo ese 3-3 que convierte la tierra, pudiese atacar ese mismo turno. Al no ser así, al ser una tierra, hombre, no deja de ser bueno, ¿vale? Pero creo que es un... ¡Ay! Podría haber sido una cartaza brutal y se va a quedar un pelín peor, ¿no? Así que, bueno, a una igualmente creo que... Fijaos que la he puesto en este puesto top 6, ¿no? La hemos puesto en el puesto número 6 de mejores cartas de Innistrad y es porque es buen buena en general, ¿no? Bueno, venga, vamos a por el puesto número 5, que ya se les polio antes por error. Puesto número 5 se lo lleva Arlene, Esperanza de la Manada. Me parece un Plainswalker muy bueno. Y os comento, la habilidad de Diurno y Nocturno, que ahora vamos a comentar y tal, es una habilidad que te permite jugarla directamente por la otra cara. Vamos a empezar, imaginad que no es ni de día ni de noche ni nada, la carta se juega tal como es, ¿vale? Incluso aunque sea de noche, la carta que tú juegas es Arlene, ¿vale? Es en resolución cuando se da la vuelta, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Bueno, Arlene, Esperanza de la Manada por 4, un Plainswalker que cuesta 4 y tiene 4 contadores de lealtad, que la primera habilidad, el más 1, hace que puedas jugar las criaturas a velocidad instantánea, eso mola muchísimo, y encima entran con un contador más 1, más 1. Es una habilidad mucho mejor de lo que pueda parecer, ¿vale? No la menosprecemos. Y el menos 3 pone 2 tokens de Lobo 2-2. Creo que está bien el hecho de, por 4 de mana, 2 Lobos 2-2 para poder proteger a esta Arlene, o para poder acompañar a otras criaturas que ya tengas en mesa, o lo que sea. Pero la gracia es que si ningún jugador lanza, o sea, si no lanzas, si un jugador no lanza ningún hechizo durante su turno, se hace de noche. Y al hacerse de noche, la carta se da la vuelta y se convierte en Arlene, Furia de la Luna. Vale, una pequeña cuestión. Si ya era de noche, previamente, cuando juegas Arlene, directamente entra en juego como Arlene, Furia de la Luna. Como digo, en la pila, cuando la estás lanzando, es Arlene, Esperanza de la Manada. Pero en resolución, se transforma en Arlene, Furia de la Luna, ¿de acuerdo? Cuando tú empiezas una partida de Magic, no es ni de día ni de noche, ¿vale? Solamente se hace de día o de noche cuando alguna carta lo indica, ¿de acuerdo? Así que, en principio, tú cuando juegas Arlene, lo normal es que sea esta parte, Arlene, Esperanza de la Manada. Sin embargo, si por lo que sea cualquier otra carta ya hizo que fuese de noche, entraré en juego directamente como esta parte, ¿vale? Furia de la Luna. Más 2, da 2 de maná, lo cual es una burrada porque es como si hubieses jugado medio gratis el Plins Walker, ¿vale? Y encima le pones 2 contadores extras, subiría a 6. Y el 0 la convierte, ojo, tendríamos por 4 de maná, 6 de noche, directamente, por 4 de maná, por 4, un 5-5, ¿vale? Que es, que tiene Arrollar, Indestructible y Prisa, ¿vale? O sea, directamente, o sea, si es de noche, es que a mí me encanta la parte nocturna y creo que hacer de noche antes de jugarla puede ser muy bruto. Entonces, por 4, un 5-5, Arrollar, Prisa, Indestructible, con 4 contadores de la Altad. Vale, o sea, que ojo con eso. El turno del rival, pues pueden atacarla y matarla, ¿vale? Pero solamente es para tu turno, la habilidad, lógicamente, del 0. Pero es que ni siquiera pierde contadores de la Altad. Me parece que es buenísima esta Arlene, creo que va a ser brutal. No sé si va a haber un mazo Grulagro, Grul Delicántropos o Lobos o algo por el estilo, pero entraría, entraría. Y además, Adversario Primordial sería una de las cartas que estaría funcionando con ella, ¿no? Parece ser turno 3, Adversario Primordial. Turno 4, Arlene. Turno 5, otro Adversario Primordial con el que una tierra la convierte en un lobo 3-3, ¿no? Bueno, pues este es mi top 5 de mejores cartas de Innistrad. Vamos a por el puesto número 4, en el cual he colocado la Ausencia Fatídica. Es una de las cartas que más ha llamado la atención de la colección. Creo que es muy buena, pero creo que es tan buena, tan buena, tan buena como pudo ser, por ejemplo, pues cuando salió hace ya 3 años en Innistrad, en Ravnica, cuando salió el Trofeo de la Asesina, que la gente se volvió muy loca con el Trofeo de la Asesina, y luego resultó que sí, es una carta muy buena. En estándar no se jugó nada, cero prácticamente, no se jugó nada, muy testimonial su presencia en estándar. En histórico se juega muy, muy poco, prácticamente nada a día de hoy, muy poquito se ha jugado. Y en algún otro formato sí se ha jugado un poquito más, pero en formatos antiguos que no están en Magic Arena, solamente en Magic Físico. Ausencia Fatídica creo que en cambio sí se va a jugar un poquito más en estándar y en histórico, porque no rampea el Trofeo de la Asesina y le daba directamente una tierra enderezada al rival, lo cual es una locura, ¿no? Esto no, esto le da sí un artefacto que puede sacrificar pagando 2 para robar una carta. Pero no es tan bueno, claro, lógicamente eso para el rival. Así que Ausencia Fatídica por 2, instantáneo, que destruye criatura o Plains Walker sin más pegas, o sea que lo destruye siempre. Es muy buena, realmente esta carta es muy buena, aunque no nos volvamos locos porque la ventaja de cartas la sigue dando de otra manera, pero la sigue dando a largo plazo y ventaja de permanente, es un permanente en mesa, también es algo que puede explotar el rival, ¿no? En cualquier caso bastante bien. Top 4, Ausencia Fatídica, uno de los mejores mobiles de los últimos años, sin duda, y por eso le he puesto tan alta, pero no tan baja, a pesar de sus pegas, ¿no? Vamos a por el pódium de mejores cartas de Innistrad Midnight Hunt, vamos a por el puesto número 3, en el puesto número 3 he colocado la Restauración Fiel, el Saqueo Infiel de Azorio. Azorio es la combinación azul-blanca, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un Saqueo Infiel, el Saqueo Infiel es por 1 rojo, robas 2, descartas 2, y se puede jugar desde el cementerio pagando 3. Pues esto igual, lo que pasa es que cuesta 1 más, pero es que es instantáneo, es que lo pone mil veces por encima, yo creo. El hecho de ser instantáneo además se encaja a la perfección en Mazos Azorios. ¿Cómo son los Mazos Azorios o Azorio? Los Mazos Azorios normalmente son Mazos de Control, ¿y qué quieren hacer los Mazos de Control? Pero generalmente jugar las cartas en el turno del rival, preferiblemente al final del turno del rival, ¿no? Para estar interesado y siempre poder responder a lo que haga el rival. Y esto es justo lo que hace la Restauración Fiel, con lo cual puedes explotar un montón sinergias de cementerios, ¿vale? Puedes hacer un Mazo Azorios de Control o azul-blanco con otro color y además posibilitar habilitar muchas cartas de cementerio. Y en esta colección precisamente hay un montón de cartas muy buenas con retrospectiva, es decir, que las puedes jugar desde el cementerio. Así que mucha gente me ha dicho, no, pero es que los Mazos Azorios de Control generalmente quieren ventaja de cartas. Y esto no da ventaja, esto la pierde porque has gastado una carta, robas dos, descartas dos. O sea, es decir, has perdido una carta por el camino, ¿vale? Pero claro, la ventaja es las cartas con retrospectiva. Vas a robar dos, vas a descartarte dos cartas con retrospectiva que luego vas a jugar más adelante. Pero es que además, es que esta carta tiene varios extras. Vale, tiene una pega sobre el saqueo infiel, obviamente. No funciona igual que el saqueo infiel. El saqueo infiel es para hacer mana, saqueo infiel, robo dos, descartos dos y ya tengo dos cartas en el cementerio que voy a explotar directamente, ¿vale? Esto no, esto es más, esto es distinto. Esto es más para medio plazo, largo plazo, para un Mazo de Control. A final de tu turno, turno dos. A final de tu turno, como no has jugado nada que te quiera matar o te quiera contrarrestar, Restauración Fiel. Gano dos vidas, que es un extra gigante. Es un instantáneo, es otro extra muy bueno. Cuesta más, pero hace lo mismo, roba dos, descarta dos y más adelante, el siguiente turno, turno tres, vuelvo a hacer lo mismo. Gano otras dos vidas, ¿sabes lo potente que es ganar cuatro vidas y robar cuatro cartas y descartar cuatro cartas en un Mazo? Que puede llevar más cartas con retrospectiva. De hecho, es que hay bastantes cartas buenas con retrospectiva. Creo que sin duda, top tres, esta carta va a ser la más jugada de estándar seguramente. Los Mazos de Control, bueno, los Mazos de Control, como podéis ver. Ausencia Patídica, cartonazo. Restauración Fiel, cartonazo. ¿Hay alguna otra carta buenísima para Mazos de Control? O sea, preparaos, porque yo creo que se nos viene un estándar con mucho control de muy buena calidad. Hay ira de Dios, porque tenemos el Ruinascar. O sea, el control tiene todos los elementos que desea para existir. Y va a existir azul blanco de control, quizás con un tercer color, quizás solamente bicolor, pero va a existir seguro. O sea, hay muchas cartas muy buenas para ese arquetipo. Bueno, vamos a por el puesto número 2 de mejores cartas de Innistrad, puesto en el cual he decidido colocar, pum, Teferi, el que retrasa el ocaso. Esta carta está creando mucha polémica. Hay gente que dice que es muy buena, gente que dice que es muy mala. Esta carta es buenísima. Yo no sé si la van a tener que prohibir incluso. La gente no está viendo. Es que no es el Teferi habitual. El Teferi habitual es un Teferi que directamente roba cartas o que directamente se protege a sí mismo. Pero este hace una cosa que no es la habitual. El por 4 entra con 4 contadores. O sea, es de los Teferis, no de los caros, pero tampoco de los baratos, ¿no? Está en un término intermedio de costes. Pero entra con 4. La primera habilidad es un más 1. Y lo que hace es artefacto, criatura y tierra, ¿vale? Ya sean tuyos o del rival. Si son tuyos, los endereza. Si son del rival, los gira. Por tanto, este Teferi no va a entrar en un mazo normal. Va a entrar en un mazo, yo creo que tiene que llevar muchos artefactos propios, criaturas y tierras que quieras enderezar. Imaginad que tengo en mesa una criatura que da maná, un artefacto que da maná, y enderezo esas 3 cosas. Artefacto, criatura y tierra. Pues vuelvo a tener 3 de maná, por ejemplo, ¿vale? O sea, me ha salido casi gratis este Teferi. Seguramente la... o, bueno, yo qué sé, se me ocurren mil cosas. O artefactos con muy buenas habilidades, de robar cartas, de, yo qué sé, cosas útiles, ¿no? También puede girar alguna permanente del rival, pero seguramente sea lo menos útil girar permanentes del rival. Pero como quiero decir... y además ganas dos vidas cuando activas esa habilidad. Yo lo que quiero decir es que este Teferi aún no sé cómo, pero se va a jugar con criaturas y con artefactos. O sea, un mazo que haga bichos, que juegue... y al final este Teferi no va a ser para un mazo de control, es lo que quiero decir. Este Teferi es lo que quiero decir. No va a ser... la gente pensaba que malo es, claro, para un mazo de control, pues no va a funcionar probablemente. Va a ser muy difícil de explotar en un mazo de control. Va a ser para un mazo mid-range. Un mazo que todos los turnos, pues juega un artefacto, juega una criatura, vaya llenando la mesa. Y cuando en el cuarto turno hace Teferi y endereza tres cosas, después de haber aprovechado el turno, a lo mejor ha activado la habilidad del artefacto, ha atacado con la criatura... Dice, venga, pues Teferi me enderezo la criatura, enderezo el artefacto, vuelvo a activar la habilidad del artefacto... Y además he sacado mana también con la tierra, tal... O sea, yo creo que el poder está ahí. El menos dos, ahí es donde tiene la ventaja de cartas. Es, miras tres cartas del top, que eso es muy bruto, y pones una en tu mano. Pones una de ellas en tu mano y el resto al fondo del mazo. O sea, encima no es un roba una, no, no. Es un miras tres, te quedas la que más te guste y te la pones en mano. Eso sí, es menos dos, ¿vale? Pero vamos, la puedes activar dos veces incluso. O sea, la primera vez, según lo juegas, la puedes activar. ¿Vale? Si el rival no tiene nada, ninguna amenaza para tu Teferi, pues ya se ha sustituido a sí mismo, ¿no? Y luego el menos siete, obtienes un emblema que dice durante el paso de enderezar de cada oponente, o sea, al comienzo del turno de cada oponente, tú enderezas todos tus permanentes y en su paso de robar, robas una carta. El emblema es bastante potente, pero bueno, es lo típico. Es difícil de llegar a él y si llegas a él, nunca quieres gastarlo. Prefieres llegar a ocho, o sea, un turno más, hacer el menos siete, que Teferi sobreviva y que además tengas el emblema. Bueno, esta es mi segunda mejor carta de la colección y para mí, aquí me he tirado a la piscina, ¿vale? Con mi top 1, diréis, uff, ¿cuál será el top 1? No hay ninguna carta que os encaje con el top 1. Aquí me he tirado a la piscina, ¿vale? La que he puesto top 1 es esa típica carta que lo mismo es una carta brutal que tienen que acabar prohibiendo o lo mismo no se juega nada. Me recuerda un poco al Semiliche de la colección anterior. En Aventuras en Forgotten Realms, el de Miliche, el Semiliche, dio muchísimo cabral, parecía que iba a ser un cartonazo brutal, costaba cuádruple azul, pero tenía muchísimo potencial. No se ha jugado nada. Creo que algo ha aparecido en algún otro formato más antiguo que no está en Magic Arena, pero creo que tampoco mucho. Creo que tampoco se ha jugado mucho. Y creo que a esta le va a pasar un poco más o menos lo mismo. Y de hecho, curiosamente, es una carta que funcionaría bien con el Semiliche. A ver si va a ser el momento ya del Semiliche con Suturador de Muñecos... De Muñecos, perdón. Creo que el Suturador de Muñecos es la mejor carta de la colección. Y como digo, aquí me estoy tirando a la piscina y puede que la piscina tenga agua o no y me pegue un coscorrón. Pero no importa. Es mi top, es mi opinión y además me gusta arriesgarme, me gusta lanzarme a la piscina. ¿Por qué? Porque si fallas, has sido un valiente. No importa. Todo el mundo te va a decir, fuiste un valiente, te arriesgaste con una carta que al final no se ha jugado. Pero si aciertas, te encumbra eso. O sea, te ponen el Olimpo de los dioses de las Magic. Entonces, si acierto con esta carta, todo el mundo cree que está sobrevalorada y nadie la ha puesto muy arriba en sus valoraciones. Yo la he puesto a top 1. Por 3 es un 2-3, pero no es lo importante. Lo importante es que siempre que lances un instantáneo o un conjuro, creas un token 2-2. Es que yo no sé si la gente se da cuenta de lo que es eso. O sea, puedes perfectamente jugarlo de tercer turno y en el cuarto turno jugar 4 instantáneos o conjuros y poner 4 tokens 2-2. Esos tokens 2-2 son malos, ¿vale? Porque no pueden bloquear y después de atacar se mueren. Pero, pero, ahí no acaba la cosa. Porque esta carta es de doble cara. Al final, o sea, al comienzo de tu turno, si tienes 3 o más fichas de criatura, lo cual es bastante fácil con esta criatura en mesa, le das la vuelta. Lo transformas. ¿En qué? En la fábrica de muñecos. De muñecos, perdón. Y la fábrica de muñecos lo que hace es que todas tus fichas de criatura sean 3-3 sin habilidades. Es decir, que no se van a morir al final del turno. Es decir, que no se van a morir después de la fase de ataque. No se van a... No pueden bloquear también, ¿vale? Entonces yo creo que este bicho es muy fácil, es muy fácil que simplemente pues pongas 2, 3, 4, 5 criaturas y luego le des la vuelta. Es un puedes dar la vuelta, ¿eh? Puedes transformarlo o puedes no transformarlo si no te interesa transformarlo, ¿no? Y si lo transformas pues se convierte en esto que los convierte a todos en 3-3. No sé exactamente con qué tipo de mazo va a funcionar. Si con un mazo que ponga fichas de criatura, por ejemplo, podría ir guay, ¿no? Entonces, llenas la mesa de fichas de criatura, juegas este bicho que además pone más y, ¿sabes? O sea, con alguna carta tipo... tipo dar alarma que por incolor y blanco pone 2-1-1, ¿vale? Al final del turno. Lo puedes hacer instantáneo y lo puedes jugar al final del turno del rival, ¿no? Y ahí parece que tiene bastante sinergia. Me he tirado totalmente a la piscina pero me da igual porque es mi canal, es mi vídeo y a lo mejor esta carta no se juega. Lo que va a ocurrir es que esta carta es un pararrayos. Es decir, según la juegas te la van a freír. Ya sea un mazo rojo con una chispa roja que le haga 3 daños, ya sea un mazo negro con un anti-criaturas, el mazo blanco con la anti-criaturas que hemos visto antes. O sea, creo que es una criatura que va a morir muy fácilmente. Pero no sé en qué tipo de mazo puede llegar a encajar pero le veo un potencial brutal, me mola muchísimo y aquí ya digo, me he columpiado, me he tirado a la piscina, sea lo que sea, pero me he arriesgado yo porque soy un valiente. Un loco valiente. Bueno, nada más, espero que os haya gustado mi top 10 mejores cartas de Innistrad Midnight Hunt y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!